Hola, ahora estoy en español. Gracias por estar aquí conmigo. Hoy les traigo un tema que siempre fue un tema súper importante para mí. A poder tener publicidad. ¿Qué es lo que da la publicidad? La publicidad da credibilidad, da credibilidad en tu negocio, atrae a personas que leen tu historia y personas que andan buscando una inspiración, que miran lo que haces. Que cuando estás en una publicidad, en un magazine, cuando estás en diferentes partes de las redes sociales, no solamente tú publicitándote a ti misma, pero cuando la compañía o otros medios te usan porque quizás les gustó ese post que pusiste, esa foto con esa inspiración o el trabajo que haces o lo que haces con consistencia. Eso te ayuda a que las personas que te están siguiendo, especialmente las personas en tu equipo, porque si estás formando un equipo de multinivel, es muy importante que tu credibilidad, que tu consistencia se vea para que tu equipo tome los mismos pasos que ven en ti. También en los clientes. Si eres una representante, que eres consistente en enseñar los especiales, en poder decirle, mira, salió esta crema en esta campaña, está mucho más económica que en esta otra campaña, te voy a llevar este libro, o quizás con una llamada que le hagas, mira, me ordenaste esta crema, pero la vi en otra campaña a mejor precio. Todo eso establece como un tipo de trust, de confianza. Y eso no solamente se logra en las acciones, sino que también se logra con la publicidad que tú te das o la publicidad que otras personas o otras compañías o la misma compañía te hace. Y para empezar con esto, primero necesitas tomar el primer paso y tener tú misma o tú mismo la consistencia que requiere de ser un representante constante, un representante que las personas pueden decir, ok, yo sé que ya va a estar aquí este día porque todos los miércoles está aquí, o yo sé que yo voy a recibir un pedido tal día, o yo sé que si yo la llamo, que ella me va a responder. Todo eso es importante para que tú creas una imagen que te va a durar y te va a ayudar en toda tu carrera. Son buenas y gracias por estar aquí a todas mis amigas hispanas y a mi grupo Avon Wings que también está aquí. Yariani, Flora, Estefanía, a ver quién más está aquí. Jessica, gracias. Introduzcanse si están en la llamada, en el video, introduzcanse de dónde son. Quiero conocerlas a todas. Envíenme corazones porque me gustan los corazones. Y estamos aquí para ayudarlos. Estamos aquí para apoyarlos. Espero que todas nuestras enseñanzas te ayuden. Ya hice el video anteriormente en español y este video anteriormente en inglés y este es en español. Entonces, vamos a comenzar. Gracias. Hola, Juana. Y el tema de este entrenamiento se trata de tu historia. Y quiero leérsela del ¿Qué hay de nuevo? de la campaña 8. Este es en inglés. No lo tengo en español, pero se lo voy a traducir. Por eso me puse los espejuelos. Si ustedes lo tienen en español, también lo pueden ver aquí. Pero puse el link arriba. Solamente pueden oprimir ese link, ese enlace y someter su historia. Su historia, yo les voy a dar algunas ideas de lo que pueden poner, de cómo ustedes pueden lograr que le den esa publicidad a usted en las campañas para que usted sea una representante que la compañía use para representarlos. Y todo requiere, tiene sus requerimientos, tienes también que compartir tu historia, por supuesto. Pero les voy, todo eso se los voy a enseñar hoy. Y aquí nos dice, ¿Cuál es su historia de abón? Todo el mundo tiene una historia y cada historia es única. Que eso es lo que hace que la oportunidad de abón sea tan especial. Estamos, abón está compartiendo nuestra, las historias de nuestras representantes y queremos conocer la suya. Ok, así que aquí está. Y también publican una de las representantes, Vicky Palmer, que ella compartió la flexibilidad de ser mi propio jefe. Me ha dado la oportunidad, a mí y a mi esposo, para vivir nuestros sueños de abrir nuestra casa y corazones a los niños huérfanos. Esto es algo que ella compartió y la compañía vio que es algo motivante y puso su historia. Y Flora pregunta, ¿No importa el nivel que tengas para compartir nuestra historia? Por supuesto que no, Flora. Buena pregunta, pero sí les voy a dar algunas ideas de cómo ustedes pueden ser escogidas. ¿Cómo ustedes pueden ser escogidas? Ok. Primeramente, que sean representantes, que sean consistentes, que pongan, aunque sea, todas las campañas, aunque no tengan un pedido, que pongan un pedido de materiales, de libros, de la ropa. La ropa que tiene Avon está súper, súper linda. Y ustedes no tienen que tener pedidos de sus clientes, porque nosotros somos los mejores compradores. Eso es algo, consistencia, que ustedes tengan sus pedidos, todas las campañas, que paguen sus órdenes a tiempo. Lo otro es la fachada que ustedes muestran en las redes sociales. Mantengan su perfil profesional. Profesional, digo, si ustedes tienen, si ponen un post, algo en sus redes sociales, que sea algo que no vaya a ayudar a otra persona o que vaya a insultar a otra persona, no lo pongan. Malas palabras, por supuesto que no. No, ustedes saben lo que les trato de decir, que mantengan su perfil, que mantengan su Facebook, su Instagram, sus redes sociales, que lo mantengan todo profesional. So, ¿cómo podemos, cómo podemos mirar esto? Si, un suponer, si ustedes tienen, ustedes saben, por ejemplo, la situación política. Si saben que hay personas que son de este partido y de otro partido, de que todas son sus amigas o sus amigos, no pongan nada político. Así, si ustedes saben que, que una foto que vayan a poner va a insultar a otra persona, no lo pongan. Pongan mensajes positivos, mensajes que les hagan a ustedes, a ustedes ver el tipo de persona, el tipo de profesional que son ustedes. Así que, hola May, hola a todos. Y gracias por estar aquí. Acuérdense que hice el video en inglés. Si ustedes están aquí en el entrenamiento de español, el video de inglés lo puse anteriormente. Eso fue el primero que yo hice. Ok, eso vamos a continuar. Bueno, aparte de someter su historia, hay unos, algunos puntos que yo quiero que ustedes tengan en consideración. Por ejemplo, hablen de ustedes mismos. ¿Qué es lo que, lo que les, les caracteriza a ustedes? ¿Cómo la compañía, cómo el negocio les ha cambiado su vida? ¿Cuáles son sus metas? Pregúntenle a un familiar, algunas amistades. ¿Qué es lo que ven en ustedes que no existía? ¿Cómo su negocio les ha transformado? Y eso les va a ayudar a ustedes a poder comunicarse con sus prospectos y compartir su historia. Muchas de las veces cuando estoy afuera compartiendo la oportunidad, estoy haciendo mis quehaceres, a lo mejor tengo que ir a hacer un mandado y demás. A veces, a veces, si alguien me pregunta, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Yo les digo, I'm an Avon lady. Yo soy representante de Avon. Y eso, en corto, te hace ver muchos mensajes. Y para mí, ser representante de Avon es tener mi propio negocio. Es poder decir, estoy orgullosa de poder representar a la compañía. Y por supuesto, en otras ocasiones, también compartes. Para ustedes que han estado en el negocio por más de seis meses, compartan eso. He estado con Avon por tantos meses o por tantos años. Para mí, yo comparto que he estado con la compañía por 15 años. Mi historia ya la tengo presente. Cómo la compañía ha cambiado mi vida y cómo la represento es muy importante. Así que, todo tiene diferentes pasos. Número uno, que seas consistente en tu negocio. En tu negocio, que pongas tus pedidos, que pagues tu cuenta, que pongas tus órdenes, todas las campañas. Y que recibas tus materiales, tus libros, para poder continuar esa cadena de seguir aumentando el negocio con consistencia. Otra de las cosas es, ¿qué es lo que la hace usted única? La hace usted más única que otros representantes. Por ejemplo, hay personas que son buenas vendedoras en fragancias. Por ejemplo, Orintia, una de mis amigas, está en la campaña 9 con sus tips de cómo vender fragancias. Ella es destacada en sus fragancias y la compañía la está usando a ella para influenciar y ayudar y entrenar a otros representantes. Entonces, imagínense si ustedes están también en estas publicidades, si su rostro, si su información aparece en los libros, en los magazines. ¿Qué tipo de credibilidad le daría a ustedes con sus clientes, con su grupo? Y todo depende de ustedes, de lo rápido que ustedes quieran ser parte de esto, ser parte de esta historia. El primer paso es poder reconocer que este es tu negocio. Poder decir, ok, yo soy capaz de representar a la compañía. ¿Cuáles han sido tus logros? Por ejemplo, si llegaste al club de presidente, en cuantas campañas. Si estuviste en un evento exitoso, tómate una foto, comparte lo que ese evento resultó para ti. Las personas que trajiste al negocio, los productos que vendiste, todo eso puede influenciar a todas las personas que forman parte de su círculo. Y también la compañía está mirando el tipo de consistencia y el tipo de negocio que tú estás teniendo y la imagen que tú te estás dando a ti misma para que ellos digan, ok, puedo utilizar esta imagen de esta persona para poder representar a la compañía. Ok, dice Flora, creo que la clave es tener presente nuestra historia muy bueno y tener ganas de aprender. Gracias Milagros, tienes razón, nuestros logros debemos mencionarnos. Sí, y no es decir, ay, porque ya hago esto, ya hago lo otro. Escriban, escriban lo que los hace a ustedes única. Si ustedes les gusta hacer fiestas en su casa, si tienen buenos resultados en sus eventos, si su grupo, si se reúnen con su grupo a menudo, sus reuniones, lo que comparten. Todo lo que usted lo hace única y también sus logros, si se pudo comprar un carro con sus ganancias de Emo, si pudo hacer su cuenta de ahorro, si se compró su casa, la propiedad que quería comprar. En fin, hay tantas cosas que ustedes pueden sacar que muchas veces ni los reconocemos. Lo primero, primero es poder identificar qué es lo que lo hace única o único a usted, ok. Segundo es cómo Abon, el negocio de Abon le ha cambiado su vida, su economía, sus logros. Y lo otro es cómo usted ha podido lograr profesionalmente los diferentes niveles de la compañía, ya sea en ventas o ya sea en liderazgo. Una de las cosas que a mí me, no que me gustó, una de las cosas que hice, una de mis metas es que yo me dije, voy a llegar al último nivel de liderazgo en dos años. Yo me di dos años para, les voy a dar para que ustedes tengan una idea del poder de las metas. Y dijo que en dos años puede llegar al último nivel de liderazgo y lo hacía mucho más que nada por las ganancias. Tenía que reemplazar un trabajo que yo ya no tenía de tiempo completo. So, la mejor oportunidad que yo me iba a dar era la oportunidad de poder llegar a ese nivel de liderazgo para yo poder tener mis ganancias. So, cuando llegué, cuando llegaron los dos años, yo no llegué a ese nivel. Solamente tenía una líder de oro, Gold Leader, que en aquel entonces era ejecutiva y yo también era ejecutiva. So, seguí, seguí, seguí y yo dije, tengo que llegar. Y en seis meses más fue que lo logré. Seis meses, o no fueron en dos años, fueron dos años y medio. Pero no me demoré un montón de años. Si no lo logré en esos dos años, pues reajusté mi meta y trabajé más duro y más enfocada para poder llegar al nivel que yo andaba buscando. So, cuando yo comparto mi historia, yo les digo a las personas, desde el 2000, desde el 2008, nosotros estamos ganando con nuestro negocio de Abón más de 100 mil dólares al año. Y eso es algo que nos sentimos muy orgullosos. Nos gustaría poder salir de esa línea de 100 mil y duplicar a 200 mil. Pero nunca hemos bajado de los años de ganar menos. Siempre ganamos un poco más y un poco más y un poco más. So, la meta de doblarlo, de ganar más de 200 mil dólares, todavía no la hemos logrado. Pero estamos en caminos, estamos enfocados, estamos trabajando, lo estamos haciendo. Y cuando tienes tu propio negocio, todo lo puedes lograr cuando te aplicas, cuando te enfocas, cuando tienes tus metas, cuando sabes lo que quieres y tienes un porqué de lograrlo. So, yo les quería hacer este entrenamiento, aunque ustedes sean, hablen español, por favor, envíenlo en español. Porque la compañía tiene traductores. So, su historia, aunque la manden en español, va a ser publicada en español y en inglés, en las dos cosas. Así que, háganse su meta de poder estar en estas publicaciones, den el ejemplo, escriban lo que los hace ustedes diferente a otros representantes. Compartan su historia, actívense en las redes sociales, sean profesionales. Y en sus publicaciones, miren qué contenido, cómo pueden ayudar a otras personas a poder lograr lo mismo que están logrando ustedes. Y sean ustedes, no traten de ser una fachada que no son, no traten de ser una persona que no son. Digan y publiquen quiénes son y los que lo hacen ustedes exitosos para ustedes poder atraer ese tipo de personas que ustedes tienen, que ustedes quieren y que formen parte de su negocio. Y Flora dice, gracias milagros, debemos apapacharnos y compartir nuestros logros. Sí, porque esa es parte de la gratitud, ¿ok? Tienes que dar gracias por cada logro que haces, por cada paso que haces. Y créame, tú quieres estar, formar parte de estas publicaciones para poder crear credibilidad, para que tu familia, para que tus clientes, tu grupo, te pueda decir, wow, mira y enséñalos, escribe. Si ustedes ven en mi cuarto de entrenamiento, por todas las paredes tenemos todas las publicaciones que hemos estado, vanidades, el artículo que nos hizo la compañía, la revista. Continuamos siempre haciendo publicidad y dejándoles saber a todas las personas que forman parte de nuestro negocio, tanto los clientes como nuestros representantes, que nosotros estamos corriendo un negocio con seriedad. Hola Lucy, Candy, gracias a todas por decir hola. Quiero conocerlas o díganme dónde son. A veces solamente están en silencio por atrás, no saludan. Quiero saber cómo les va, compartan sus ideas, hagan preguntas, porque las quiero ver en la próxima historia de Abón. Quiero verlas, quiero verlas en la publicidad. Quiero ver caras nuevas, caras de representantes como ustedes que están logrando y están haciendo un buen trabajo, pero no están compartiendo su historia, no están compartiendo la pasión por su negocio. Así que en español o en inglés, no importa, envíen su historia. Acuérdense, la consistencia es importante, no se rinda, trabaje con su negocio con gusto. Es mejor dar pequeños pasos consistentes que pasos inconsistentes, que correr y parar, correr y parar. No, no, no. Y aunque estés corriendo y no puedas correr más, no pares. Empieza con pasitos pequeños y trabaja con emoción, trabaja con entusiasmo, comparte tu historia y ten tu historia bien presente para que tú puedas influenciar a todas las personas que tienen contacto contigo. ¿Ok? So, gracias, Miki. Saludos. Oh, desde New Jersey. Sí, tenemos Florida, tenemos Internacional, España, México. So, si no tienen más ninguna preguntas, esto es el entrenamiento que tengo. Estoy también haciendo mis videos en la página TV Latino Avon Wings. So, pónganle un like a la página. Quería hacer el video aquí porque esto tengo más seguimiento en las páginas, aquí en la página de Avon. So, quería que ustedes pudieran ver que ustedes también pueden publicitar su historia. Pueden ser parte de la cara de Avon también. Y cuando ya compartan la historia, mándenme un mensaje. Milagros, lo hice ya. Yeah. Y díganme qué es lo que lo hace un Únicas a ustedes. ¿Por qué ustedes consideran que tienen un negocio exitoso de Avon? ¿Qué es lo que lo hace ustedes Únicas? Yo sé que todas tienen su toque, todas tienen su historia. Si te gusta ayudar a las personas, ya te digo, todo el mundo tiene algo que lo hace único. Pregúntenle a su grupo, pregúntenle a su familia y háganse todas esas pequeñas preguntas para poder caracterizarlas a ustedes y que tengan un contenido profundo cuando ustedes vayan a compartir su historia aquí. Así que, gracias por estar aquí y les deseo una súper, súper... Yo sé, Lucy, que ya lo hiciste ya. Ve, Lucy ya lo hizo ya. Y Lucy fue una de las primeras. Así que, sigan enviando su historia. Y Lucy, si tienes que mandar otra historia, públicala. Hola, quiero compartir con ustedes que en esta campaña vendí tanto. me encanta lo que hago, mis eventos y compartan algo que diga wow, esta persona está trabajando su negocio con consistencia le encanta, le gusta el entusiasmo y cuando van a tu página, cuando van a tu cuenta de Abón dice, ella está dando el ejemplo una representante activa en su negocio y está haciendo todo lo que necesita hacer para reflejar la imagen de la compañía ok, gracias a todos por compartir Flora, Lucy, a todas las que están aquí gracias y compartan este video para que todas las representantes hispanas todos los representantes hispanos por favor envíen su historia en español a aquí las quiero ver y también pongan su foto envíen una foto también ok nos vemos en el próximo video gracias y muchos éxitos gracias a todos ¡Gracias!